Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Volvemos por aquí por Youtube después del último vídeo que fue un vídeo un poco turbio Que nos dejó con mal sabor de boca Ya sabéis que nos pasó un susto terrible con mi hermano Pero bueno, ya ha pasado casi un mes, está todo bien Y hoy ya volvemos con los vídeos locos, con los vídeos más alegres que el último Estoy aquí en Calpe en una mansión que vais a flipar, ahora os la voy a enseñar Pero no me he venido solo, me he venido con gente que yo sé que os va a hacer ilusión ver Estoy aquí con Alex Segura y con Tyson ¿Qué pasa chavales? A ver, has dicho que esto ya es el vídeo bueno, que no pasa nada Pero yo te tengo que decir que con las cuales nunca se sabe Claro, que se puede liar Y pueden pasar muchas cosas, eh Yo aviso, eh, aviso Ahora os vamos a enseñar la mansión Vais a entender lo que dice Alex porque esta mansión es una locura O sea, parece que esté hecha posta para nosotros Y en el vídeo de hoy voy a hacer algo que hice ya hace un tiempo Algo que hice en este vídeo de aquí Que básicamente estaba haciendo locuras en un skatepark mientras respondía a vuestras preguntas Pues hoy vamos a hacer locuras por aquí por la villa y por las calas Mientras respondo a vuestras preguntas Bueno, de primeras aquí tenemos la entrada a la mansión Eh, como veis ahí está la puerta al garaje Aquí teníamos nuestros coches pero los hemos sacado para un vídeo de Alex que ya veréis Hola, hola, Quiñonero, ¿qué tal? Bueno, aquí tenemos a más gente que han dicho que ahora se van a tatuar aquí, ¿no, Alex? Se van a tatuar, bueno, el Quiño se va a tatuar la cara Ven aquí, Quiñonero ¿Pero te vas a tatuar aquí en el salón? Me tatúa la face, chabule ¿En el salón? Y no sé lo que me van a tatuar aquí en el salón Es que en la escuadra estaba un poco pillada Claro, aquí en la escuadra Cualquier locura que parezca como de bromo es verdad Y como veis aquí tenemos el salón Que es enorme, solo el salón ya es más grande que mi casa Ahí tenemos una habitación Y aquí tenemos las escaleras a la segunda planta Que en la segunda planta hay tres baños más Creo que hay tres o cuatro habitaciones Aquí rápidamente la habitación donde estoy durmiendo que tiene su terracita Aquí tenemos un lavabo Y aquí tenemos una habitación Que quien duerma aquí es un privilegiado Porque tiene la primera locura Tú imagínate, te despiertas así acalorado Pillas, te subes aquí Y saltas a la pedazo piscina que tenemos, chaval Oye, 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 oye Bueno, Alex nos va a decir la primera pregunta Mientras me preparo Encima la primera pregunta que ha hecho mi tocayo, Alex ¿Cuál es el mejor vídeo de tu canal en tu opinión? Y que te guste repetirlo de lo guapo que estuvo A ver, esa es buena pregunta, la verdad Es que tengo muchos vídeos favoritos, ¿vale? Sería difícil quedarme con uno Pero, a ver, sin duda yo creo que el top uno sería La piscina en un camión que hice con los guaticos ni la ojera Que ese vídeo lo petó Es que te hace mucha locura también, ¿eh? Es que a ver, si hacemos recapitulación También tenemos la... O sea, cuando exploteó un váter con una bomba de 100 petardos Que eso fue ahí piquísimo Cuando pusimos la moto en llamas y nos metimos en el skatepark Y tú dices que estamos chalos nosotros Y también, a ver, me quedaría cuando tiramos 100 kilos en la piscina de la P-House Que eso fue increíble Y es que, bueno, es que diría muchos vídeos Pero, bueno, básicamente ese El top uno, seguro, el de la piscina en un camión Vamos Y como te sigan desnudando, te desmonetizan el vídeo, ¿eh? Bueno, chavales, empezamos con las locuras Si no estáis vistos a suscribiros Dejaos un like Y vamos a ello 3, 2, 1 Hostia ¿Veos ahí está en el suelo? ¡Vamos! ¿Está ahí está en el suelo? Me toca el suelo con el culo, ¿eh? Hostia Es que esa... Yo lo he notado que ha hecho como... Mira cuánto cubre, ¿eh? Me viene por aquí Me he reventado los huevos Me he reventado los huevos, tú Julen pregunta que cuando grabaré un vídeo con Alex Segura Pues... Te va a responder él ¡Qué buena está el agua, tío! ¿No te metes? ¡Vaya, boquero! Julen Ahí tienes el vídeo con Alex Segura ¿Te crees que me he perdido? Te voy a preguntar que cuando grabaría contigo ¡Ah! Aquí estamos Aunque a ver, realmente ha estado épico Pero lo habéis visto ya en la intro Y ahora hemos venido aquí de Calitas Que fijaos que vistas hay detrás de mí Vamos a hacer algunos saltos al agua Hemos venido aquí con toda la peña Vamos a saltar al agua Mientras sigo respondiendo vuestras preguntas Alex pregunta que por qué no me junto tanto con Juanito, con Hugo y con Jesús Y bueno, pues... No sé, pero están aquí Sí, siempre estamos juntos, chavales Estamos literalmente todo el día juntos Los tres quedamos prácticamente todos los días Lo que pasa que, pues, de lunes a viernes de normal Hugo estudia y Juan trabaja Entonces, por eso, igual no veis tantas historias o vídeos como antes Pero, en verdad, prácticamente quedamos todos los días Sí, 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 literalmente yo acabo de trabajar y ya estamos juntos Sobre todo, últimamente, cada tarde estamos jugando a fútbol, ¿eh? Sí, 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 sí Y mirad, por ahí están Quiño, Tyson, Hugo en medio Y Alex Hola, ¿qué tal estáis? Firolito me pregunta que cuál es el mortal que más me ha costado realizar A ver, yo diría que fue el que hice hace un mes En aquel vídeo que he subido saltando con la cama elástica al río Que era un Barani Backflip Que era un mortal que llevaba años queriendo hacer Bueno, en verdad es un doble mortal Que, a ver, era desde la cama elástica al agua, no había altura Pero, más que nada, fue por la dificultad de ese doble Que, si no habéis visto el vídeo, pues, lo subí hace poco Lo tenéis ahí en el canal Bueno, y la idea era saltar en las calas Lo que pasa que, justo al bajar a la cala Alex, Hugo y su grupo se tuvieron que volver Y al rato nos dimos cuenta que se llevaron nuestras llaves del coche Entonces tuvimos que subir corriendo por ellas Y ya luego, pues, no nos volvimos a bajar a la cala Porque era un pateo Así que voy a cortarme el pelo Que ya va haciendo falta Y vamos a hacer un vídeo que os prometí Que es que nos vamos al lavadero de coches A ducharme con mi hermano, mis amigos y yo Que hace un año y pico me duché yo solo Y dije que si el vídeo llegaba a 20.000 likes Me duchaba con mis amigos Y el vídeo llegó a 20.000 likes Así que nos toca cumplir Y ahora sí, pelo cortado Ya se nota, ya parecía un vagabundo Hacía falta un cortecito Quítatelo, Frank, quítatelo A ver, a ver tus músculos Bueno, bueno, fuerza Vamos a pegarse una duchita, ¿no? Corre, corre, que se acaba el tiempo Corre No, mi tía No No Para arriba, Frank Qué bueno, tú Hasta el cuello, ¿vale? Quítate, quítate Giro, giro Un eurito más Y falta Juan por rociarse Ahora hay que lagarse Yo también Duele, duele, duele Fuerza, vale A quitar la espumina Ahí, ahí, ahí Tengo una pistola de agua Buah, no se te va, ¿eh? Es que el agua se ve, ¿eh? Ya, ¿eh? ¡Eh! ¡Giro! Guay, chaval Se acabó Bueno, nuestra ducha de cada mes Ya ha sido realizada Al ver que viene más Bueno, hay gente que viene a lavar el coche Y nosotros venimos a ducharse Y ahora vamos a responder a las últimas preguntas He dejado las más interesantes para el final Está un poco enfadado Porque no le habéis dejado preguntas a él Y me ha dicho Que quieres responder preguntas Ya A ver, una me ha dicho mi hermano Que es como estoy Pues miradme Pues bien Y una de las preguntas más repetidas Que me habéis dejado Es sobre YouTube Que cuál va a ser mi próximo vídeo Qué contenido voy a subir Con qué frecuencia Y bueno, yo creo que ya Todos lo estáis deseando, ¿no? En plan Es hora ya de hacer los vídeos guapos Que siempre me han caracterizado Yo sé que muchos de aquí Me habéis conocido igual Por poner una moto en llamas Por convertir un camión en piscina Vídeos de petardos Vídeos de ciencia Y experimentos caseros Vídeos de toboganes No sé, me habéis conocido Por todo tipo de locura Y es lo que quiero seguir haciendo Porque es que el año pasado Tío, estaba como muy parado Realmente no hice ninguna locura así tocha Pero quiero volver a lo que he hecho siempre ¿Sabes? A las locuras tochas También me preguntaron Que si me mudaría Y no, la respuesta es que Quiero seguir viviendo aquí Voy a seguir viviendo aquí Pero sí que a menudo Bajaré a Barcelona y a Madrid Para grabar con otra gente Pues por eso Porque mis colegas Trabajan entre semana Y así de esa forma Seguir con la actividad en el canal Y seguir con las locuras Porque es lo que a vosotros os gusta Y es lo que a mí me gusta Y ahora sí, chavales Me despido por aquí Ya sabéis, hoy es miércoles El próximo domingo Tenéis nuevo vídeo Preparaos porque va a ser Un vídeo de los épicos Y nada, yo estoy aquí con mi hermano Vamos a ver qué hacemos ahora Para combatir la calor Que estoy sudando que flipas Y nada, si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Suscribiros Compartid el vídeo con los amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!